Al parecer el exceso de velocidad y conducir en estado de embriaguez sería la causa de un percance vial que le ocasionó la muerte a un motociclista en el municipio de Pelaya. Santiago Quintero Gómez, conocido con el apelativo de chanchaguito, no soportó las graves heridas que sufrió tras accidentarse en la moto Yamaha placa BBE19K, en la que se desplazaba cuando colisionó contra una camioneta de placas XVK226 que se encontraba estacionada en la calle 10 número 864 y falleció de manera instantánea. El siniestro ocurrió hoy a las 6 y 30 de la mañana. Los pobladores al enterarse del infortunio decidieron auxiliar a la víctima, pero inmediatamente se dieron cuenta que su corazón había dejado de latir. La inspección técnica del cadáver estuvo a cargo del personal de la seccional de tránsito y transporte de la policía del Cesar y luego lo condujeron a la morgue de una población aledaña. 315-215-6851 Dome aliados fucsia